Gracias por continuar con nosotros. En los últimos tres años, esta mujer que va a ver fue una de las más buscadas por las autoridades de Ciudad de México. La señalan como responsable de un triple homicidio y todo por una herencia. Esta mujer creyó ser más inteligente, pero su rostro ya era conocido en todo México gracias a la difusión que le dijimos aquí en C4 en Alerta y en mi cuenta de arroba C4 Jiménez. Hoy la viuda negra ya no pudo esconderse más y acabó detenida. Se escondía en Acapulco. Ahí tenía su nido. Ahí la reconocieron y ahí le cayó la policía. Su nombre es Berenice Alanis Morales. Le dicen la viuda negra. Pasó de ser empleada de limpieza a la esposa y heredera del empresario y de aliense Jacobo Quesada. Así la llevaba él a pasear por el mundo. La presentaba en reuniones, le compraba cosas, le regalaba todo. Pero ahora está acusada de ordenar el asesinato de Jacobo y de sus hijos Jacobo Jr. y Patricia. Los mataron a tiros el 5 de abril de 2019 en un gimnasio de Ciudad de México. La historia comenzó hace años cuando el empresario contrató a Berenice Alanis para que fuera su empleada de limpieza en uno de tantos gimnasios. Al poco tiempo inició una relación con ella y luego se casaron. Pero la mujer que ya tenía una vida de millonaria tuvo un desliz. Jacobo descubrió que le fue infiel y decidió sacarla de su testamento. Jacobo Quesada era dueño de edificios, locales, terrenos y empresario de ferias y palenques con una fortuna estimada en 400 millones de pesos. De los cuales Berenice ya no era heredera. Y ese fue el motivo por el que ordenó asesinarlos. Incluso la mujer le hizo rituales de brujería a sus hijos. Estos son manchones de cabello y fotos que tenía para esos supuestos trabajos. Ella quería quedarse con todo el dinero. El asesinato de Jacobo y sus hijos se registró en el interior de este gimnasio propiedad del empresario en la colonia Linda Vista al norte de Ciudad de México. Al lugar llegó un hombre armado que los asesinó a los tres. Aunque nunca lo hacía, esa noche Berenice llegó supuestamente para ejercitarse en ese lugar. Hasta una foto se tomó y la subió a sus redes minutos antes del crimen. En realidad fue para organizar todo y permitir que el sicario entrara, los matara y escapara sin problema. Horas después del triple homicidio, Berenice fue detenida e ingresada al penal penal de Santa Marta. Pero dos días después, un juez la liberó y señaló una serie de errores de la Fiscalía de Justicia. Esas pifias del Ministerio Público la soltaron. Solo un día después de salir de prisión, la mujer mandó 17 plataformas a casa de su finado esposo en Hidalgo y les ordenó llevarse toda la colección de autos y motocicletas valuadas en más de 20 millones de pesos. La familia Quesada aún no terminaba de realizarle misas a Jacobo y a sus hijos cuando Berenice Alaniz ya era vista en Pachuca en fiestas y reuniones. Peor aún, a través de sus abogados buscó acceder al expediente para saber cuáles eran las pruebas y las líneas de investigación sobre el caso. Incluso buscó cobrar la herencia argumentando que ella nunca se divorció oficialmente de Jacobo. En algún momento, Berenice Alaniz fue ubicada en un conjunto residencial en Querétaro, pero la falta de una orden de cateo evitó su captura. Cuando la policía llegó, la mujer ya había escapado. La falta de acción de la Fiscalía de Justicia de Ciudad de México hizo que su familia ofreciera una recompensa para que le ayudaran a ubicarla y detenerla. Pero el tiempo pasaba y no había noticias de ella. La mañana de este miércoles, a poco más de tres años, la viuda negra fue vista por una persona vacacionando en Acapulco, Guerrero. Estaba ahí en el puerto turístico. Esta persona llamó a las autoridades y les dijo que reconocía a la mujer, pues la había visto en reiteradas ocasiones en la cuenta de Twitter de C4G. Y así fue como elementos de la Fiscalía de Justicia de Guerrero llegaron hasta el Hotel Park Royal, ubicado en la zona Diamante de Acapulco. Ahí fue detenida. Véala. Ahí está con su short y su cinturón lucho. Así acabaron tres años de impunidad. Tres años en los que la Fiscalía de Justicia Capitalina no logró detenerla. Tres años en los que esta mujer cedió una vida de lujos con el dinero del hombre al que ella misma ordenó quitarle la vida. C4 en alerta. ¿Cómo vio esta historia? Déjeme mostrarle, por favor, los videos que me acaban de compartir. La persona que reconoció a Berenice Alaniz ahí en Acapulco y que le avisó a las autoridades que estaban en el Hotel Park Royal, la grabó cuando estaba ahí. Véala usted, por favor. Son un poco complicados de ver porque era un... Obviamente estaba escondiéndose esa persona, pero él lo que hizo fue reconocerla. Él vio las fotos de esta mujer en C4 Jiménez y la reconoció. Y así como pudo, la grabó. La grabó ahí primero, primero en el gimnasio. Porque eso sí, esta mujer siempre presumía que hacía mucho ejercicio, que le gustaba hacer ejercicio. Precisamente en un gimnasio es donde conoció al hombre con el que se casó y al que después asesinaría. Véala, ahí está en el gimnasio. Y vamos a ver otro video. Es un video que también tomó esta persona ahí mismo. Ahí está ella. Es una de las áreas comunes, los jardines de este hotel. Estaba vacacionando, disfrutando la mujer con todo el dinero que todavía le quedaba y que le robó a Jacobo Quezada. Esta mujer, esta mujer era una empleada de limpieza. Era una empleada de intendencia y se acabó, se acabó casando con el hombre millonario al que después ordenó asesinar. Y ahora, ahora se estaba gastando lo que le quedaba de la fortuna de este hombre. En verdad, no sé cómo esta mujer podía dormir y llevar una vida normal, una vida tan tranquila, sabiendo que mató a tres personas. Estas imágenes las empecé a dar a conocer precisamente hace tres años. Ahí estaba poco a poco. La gente fue mandando información, me fue contando por dónde la veía, fue dando a conocer dónde estaba, quién la ocultaba. Ahí están. Cada mes, cada mes subía un tuit diciendo, se suma un mes, se suman dos meses, se suma un año, se suman dos años, hasta que finalmente hoy, como se los dije al principio de este programa, hoy, gracias a usted. Gracias a usted que la vio y que la reconoció. Gracias a esas personas que nos estuvieron avisando, que nos estuvieron dando los datos y que le llegaron esos datos a la autoridad. Hoy esta mujer ya está así como la ve usted. Ahí está detenida con su short, con su playerita, y ya está tras las rejas. Mañana le voy a tener más información sobre cómo llega a la Ciudad de México y sobre el paso a paso que estuvo escapando. Gracias, de verdad. Gracias a usted. Hasta aquí llegamos con la información. Le agradezco el favor de su atención. Quédese, por favor, en la programación de Canal 6. Cuídese mucho. Pórtese muy bien. Recuerde, recuerde portarse bien. Recuerde no arriesgarse. Recuerde no hacer nada que lo pueda llevar a tener algún accidente o hacer algo que no deba de hacer. No sea, por favor, una nota de C4.